Odette hoy está más tranquila luego de que la detección precoz de un cáncer de mama la alejara de la principal causa de muerte en las mujeres del país. Yo me lo detecté a tiempo, así que nunca he sentido dolor, malestar, nada. Y con el apoyo de las familias, que yo creo que igual es lo fundamental, el apoyo de las familias por ambos lados, así que nunca me he sentido sola tampoco y gracias a eso también me ayudó a sobrellevarle el que te digan que tienes cáncer, porque está como muy mal catalogado igual la palabra cáncer, como que te vaya a morir, pero resulta que no es así, yo bien, gracias a Dios salí adelante y estoy bien ahora, ya casi terminando mi tratamiento. Con una foto de las autoridades y una invitación a este mes de la prevención de la enfermedad, se dio el vamos a esta campaña para prevenir el cáncer de mama. Hacer un llamado a todas las mujeres de que tienen la instancia para hacerse una prevención de mama, hacerse un examen de mama, específicamente en este consultorio Alejandro Gutiérrez. Las instancias, las facilidades están, las mujeres acá ni siquiera tienen que solicitar fichas, solicitar horas. Se acercan e inmediatamente una matrona le va a hacer el examen, tanto el examen físico de mama como el papanicolado para prevenir el cáncer de sevic uterino. Esto es todo enmarcado de lo que es el control ginecológico. Queremos hacer un llamado público a toda nuestra vecina, a toda nuestra paciente, especialmente a todas aquellas mujeres sobre 45 años, que es esencial y fundamental la prevención y la autocuidado para detectar a tiempo esta enfermedad que puede ser no tan solo tratable, sino que también abordable con gran expectativa de vida si se hace a tiempo. Recordar algo que nuestro gobierno ha estado diciendo desde el inicio del mandato de Sebastián Piñera, es prevenir. La prevención es el elemento fundamental para que no tengamos que escuchar, ver y sentir lo que significa el cáncer de mama en las mujeres. Una enfermedad silenciosa, pero que requiere su detección precoz. En los últimos tres años se han detectado 21 casos de mujeres con cáncer de mama en la región, siete promedio por año, y en el 2008, cinco fallecieron a causa de esta enfermedad. Una campaña que se identifica con esta cinta rosada, como símbolo a nivel mundial, reforzada con una serie de actividades. Talleres que tenemos con diferentes agrupaciones de mujeres, donde van a estar matronas, doctores, realizando este taller en conjunto con las mujeres, obviamente, y hacer también el llamado para que vengan al consultorio. Tenemos también en otras localidades de nuestra región, que también vamos a realizar esta difusión de prevención, y vamos a terminar el 19 de octubre con un baile entretenido en la plaza de Coyaique, en donde eso va a estar a cargo del gimnasio Altis Fitness, y bueno, el apoyo obviamente del empresariado. El empresariado de Coyaique ha estado también presente en esta instancia con la iluminación de los frontis de su empresa. Crear conciencia en la prevención y el autoexamen en las mujeres para eliminar incertidumbres y fomentar la vida sana, como Odette, que esta mañana fue rostro de campaña y educó con su experiencia para evitar situaciones de riesgo de contraer esta enfermedad, que desde el año 2004 está incorporada al auge. El 2005 se sumó la mamografía al examen de medicina preventiva, y el 2009 agregó a toda mujer entre 50 y 54 años al derecho de mamografía gratis.